saludos amigos y sean bienvenidos a otro vídeo más de mi canal no es vlog y como pueden ver estamos en el campo de fresa para los que conocen plant city esa carretera que va cruzando es la 39 y allá atrás está la bodega de ashton farm y pues en este día vengo a grabar un poquito documentar un poquito este qué tal cómo está la fresa a platicar un poco con los trabajadores interactuar con ellos pues igual también los invito a ustedes que me acompañen vamos a ver con qué podemos entrevistar y pues primero vamos a empezar con unos tomas del drone para que veamos cómo se ve de allá para abajo y y y y otra vez y y y y y y y Saludamos, cariñosamente A todos los mexicanos Allá en los Estados Unidos Ángelos paisanos Es sobrevivientes A los que se nos adelantaron Con la ilusión de buscar Una vida mejor Y que se escuche hasta el cielo Con la ilusión de buscar 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 Y sigues con los vendes ahorita Porque dices que llevas vendes Sí Tenía 21 cuando llegue aquí Y derechito a la fresa Sí En el campo En Ohio En Ohio En Ohio En el pepino Aquí en Florida Dicen que A la fresa Y a la fresa Sí Con la ilusión de buscar Unos 6 años Eso No nos queda mas que echarle ganas Panchito Así es Aquí hay trabajo Pues la raza que Que se sabe que En este lugar Pues aquí necesito gente Piscadores de fresa Eso Eso Aquí plantamos Fresa Berenjena Chile Calabaza Melón Entonces básicamente Casi 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 todo el año Trabajan Sí El año redondo Eso Muy bien Se acaba toda la cosecha Sacamos plástico Se acaba el plástico Empezamos a preparar la tierra Para volver a cosechar de vuelta Ah pues aquí vamos a dejar tu información Ahí si son local Solamente locales Ahorita no No ofrecemos ninguna forma de visa Ni nada para trabajo Así que para los locales Que viven en Estados Unidos Ya Vamos a dejar información De aquí Nuestro amigo Francisco José Martínez Ahí se pueden conectar con él Y venir a trabajar acá en el campo Así es Saludos desde Oaxaca Vamos a entrevistar al tío Surquero Sí, ahí Ahí anda otro Humano matadito A ver cómo le hacen la manera ¿Qué tal tío? ¿Están dejando fresa o qué? Sí, van dejando muchas Híjole ¿Y qué hacemos con ellos Cuando se les va quedando? Lo regresa para atrás Lo regresa para atrás Lo regresa para atrás Sí Híjole No dejen fresa Que no dejen más Aquí anda el señor Que es de Guanajuato también Sí Era Era bien matado Hombre sí Sí anda bien recio él Y esa señora Y esa señora que viene ahí también Es Vamos a ver Unos trabajadores aquí tío En Oaxaca Hay de Guatemala también aquí tío La gente de Guatemala también no se raja Aquí hay Oh sí Ahora vamos a buscar unos de Guatemala también para entrevistarlos ¿Cómo se llama usted? David David ¿Qué parte de Guatemala es usted? Marcos Marcos Eso No pues ahí mandamos un saludo para todos nuestros amigos de Guatemala que ya se están viniendo muchos para acá para el trabajo de campo ¿verdad amigo? Así es Eso pues todos venimos a hacer la lucha ¿verdad? A triunfar A triunfar A eso venimos Miren nomás la habilidad de este muchacho ¿Ya lleva tiempo usted piscando? Ya Más o menos como ¿Cuánto tiempo? Como ocho años ¿Ocho años ya? Sí Ah pues ya le agarró práctica Y con empaque y todo así como lo va piscando ya lo va empacando ¿verdad? Y aparte de fresa ¿Qué otro trabajo ha hecho usted? La blueberry La blueberry Eso No pues sí se ve que es Aquí sí Se la rifan Sí Así es No hay de otra ¿verdad primo? No hay de otra Hay que trabajar ¿a qué? Dale pa delante Puro pa delante Puro pa delante Puro pa delante irá Puro pa delante aquí nuestros amigos de Guatemala Así se trabaja aquí en el campo aquí en Estados Unidos en el estado de Florida en la ciudad de Plant City Florida Miren aquí para todos los amigos y seguidores de Guatemala como vean este paisano Él está dando con todo Echándole muchas ganas La fresa está bien bonita La clima está hermosa La clima está hermosa Y pues a darle pa delante Ah era joven cuando se vino entonces De 14 años empecé a pescar yo De 14 años No pues por eso tiene mucho este habilidad No 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 Nada de eso nada de eso ¿Tiene práctica ya? Sí es práctica ya Eso ¿Y usted viaja a otro estado o no más aquí en Florida? Sí en el estado de Georgia ¿Y qué hay en Georgia? La cebolla Vamos a la cebolla A la cebollita Hombre eso es lo que me falta documentar Piscadores de cebolla Ahí está el día que quiera ir ahí andamos ¿En qué parte de Georgia? Un lado de Vidalia Ok Mucha gente conoce Eso No pues ahí como ven mira Así trabajan los de Michoacán Aquí en Plant City Florida Sí Aquí andamos Ahí te vamos a mandar un saludo Para todos los que piscan fresa Allá en California Tristemente hubo un deluvio Y no hay mucha fresa allá Pero aquí sí Aquí sí Tengo unos sobrinos allá que andan ahí ¿De verdad? Ah pues mántele un saludo A tu sobrino allá en California Un saludo para los sobrinos Que andan allá en la familia Ramos Ah la familia Ramos Eso ¿Qué parte de California están ellos? Están en Salinas Salinas Ahí mandamos un saludo Para todos los de Michoacán Que están ahí en Salinas Están la gente de Salinas Que andan para allá Eso Que las pasen tranquilos allá Ah pues échele ganas amigo Ahí estamos Ahí mandamos un saludito Para todos los piscadores de fresa Así nomás Está a Plant City ahorita ¿Cómo se llama usted joven? Me dicen Chester Eso ¿De dónde es usted? De Guanajuato Bien Nos ha mandado un saludo para todos los de Guanajuato De Guanajuato Sí ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en lo que es el campo? Eh... Como veinte años más o menos Ah estaba joven cuando se vino por acá Sí Sí joven Eso Un mensaje que le quiero mandar a todos aquellos que se quieren venir para el norte Eh... Sí... Que se vengan aquí está Aquí hay trabajo ¿Verdad? Sí Eso ¿Más o menos como cuánto caja cree usted que lleva? ¿O más o menos? Eh... Ahorita ya es de llevar como una... Como una cien ¡Vámonos! ¿Cien cajas? Sí, más o menos Es mi cálculo No pues sí se ve que sí está bueno su surco Bueno todos, todos de hecho ¿Cómo está bueno? Sí Ah pues vámonos, vámonos corriendo Un puente ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eso, mira aquí encontramos un primo de Santo Domingo viejo originario de Oaxaca Ah! ¿Hijales? Hijo de eso, sándalo Yo no somos de oro Sí No es de oro Sí Sí No, nada ¿Qué tal? ¿Que? ¿Qué tal? Saludos Chavales a extrañar Quisiera Norte Quisiera Como pueden ver aquí Este es un paisano de Oaxaca Estuve platicando un poquito de mixteco con el originario de Oaxaca de Santo Domingo Viejo Como pueden ver su surco Esta bien bonito la fresa Miren que chula de fresa Esta bien grande la fresa aquí De donde es usted Vega? De Hidalgo Ya lleva muchos años piscando fresa? Si Y despues de esta Temporada de fresa se viaja para otro estado usted o aqui mismo trabaja? De Hidalgo Si Mandamos un saludo para todos los de Hidalgo Como se llama usted? Laura Laura Ok no pues Echele muchas ganas Laura Se ve que esta bonito su surco Si 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 Trabajan Nuestra gente de Oaxaca Suba 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 Hidalgo 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 para que después se vean en el youtube los de los famosos ¿cómo estamos? Ismael, ¿todo bien? ¿qué tal? ¿cómo está la fresa? una de chulada de fresa ahora sí ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el campo? de 2002 originario de dónde? de Oaxaca entonces ahí mandamos saludos para todos los de Oaxaca y también me acompaña un amigo acá él va a hablar un poco de la experiencia que está teniendo en estos momentos aquí en el campo él es un periodista que me viene a acompañar y pues le estoy mostrando cómo es el día de día de los campesinos y sobre Noé y su trabajo importante así que estoy aprendiendo mucho, súper feliz de estar aquí lo que él dijo es que pues el próximo año él va a estudiar médico y básicamente como lo que es la medicina a cómo ayudar a los campesinos y pues él quiso ver cómo está el día a día le vine a mostrar como le digo él es un periodista pero próximamente va a estudiar la medicina y él quiere saber en qué forma se puede apoyar a estos campesinos y pues ahí vamos a seguir amigos vamos a seguir documentando un poco más y pues ahí síganme vamos a ver quién más encontramos ahorita la pura pagua amigo la pura pagua la pura pagua eso ¿de dónde es usted? de la jaca viejo eso así así es ira pura gente champeadora sí más o menos como cuántas cajas cree usted que lleva? un cálculo un cálculo unos 60, 70, 80 por ahí eso a ver si se vino la fresa verdad todos los días 7 días la semana pizcan eso muy bien bueno amigos eso fue todo espero que les guste este corto vídeo este ellos están en contrato y pues casi la verdad trato de no quitarles mucho el tiempo aún están piscando detrás tiene bastante fresa como ustedes pueden ver en el vídeo entonces traté de entrevistarnos que podía y también traté de grabar un poquito en lo que ellos están piscando y todo eso y pues eso es lo poco que pude compartir con ustedes ojalá les haya gustado y pues ahí dejen su comentario de dónde son y si ustedes trabajan en el campo qué tipo de trabajo de agricultura ustedes hacen y si radican aquí en Plant City y si ustedes están aquí piscando y llegan a ver este vídeo y pues espero que les haya gustado y con esto me despido bueno de hecho este como está la cámara ahí trasito voy a este compartirles un poquito más de vídeo cinemático con ustedes y espero que eso les guste y 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